Un beso y abrazo a la asistencia. Messi dijo que lo va a presentar a la novia. Vaya, aquí está. ¿Qué pasó? La fotocónica completamente lo que... Vaya, presentando oficial ahí a la nueva novia. Sí, es la nueva persona que... Messi tiene un sentimiento tan hermoso. Entonces aquí la tengo. Y... Por ella voy a sobrevivir estando aquí en el parque. Ajá. Vaya, ahí está presentando a ella. ¿Cómo se llama ella? Ella viene a bailar también conmigo. Ajá. Aquí nos conocimos. Varia de baile de Messi. Ajá. Aquí ella nos conoció aquí bailando y nos hicimos grandes amigos. Después de grandes amigos hicimos una amistad bien grande y... Hoy somos novios. Son novios. Vaya, ahí está presentando. Esperando la realidad de que vamos a llegar a un cosito más grande. Ajá. Ajá. Porque yo conozco una persona que tenga buen corazón. Ajá. Pero gracias a Dios va. Bendito sea el señor que viene aquí al parque y con tres personas. Ajá. Ajá. Y ahí vamos. Vamos caminando poco a poco. Bueno, ahí está entonces la nueva novia Messi. Y a los lectores bien bonitos que escriben estas cosas. Ajá. Ajá. Sí, es verdad. Yo cuando vine, llegué a este parque, sí estaba acompañada. No lo niego, ¿verdad? Porque no lo niego, sí estaba acompañada. Pero, pues, pasé 18 años haciendo decir yo a él, ¿verdad? Ajá. Entonces, la verdad es que él me la estaba haciendo con mi propia nuera, con la mamá de mis nietos. Y me vine a dar cuenta, hoy que cumplimos 18 años de estar juntos, pues, yo dije yo, ahora es mi desquite, dije yo. Y le falté el respeto empezando a bailar con Messi. Ajá. Dejándome besar los cachetes de Messi. Ese fue todo, fue mi, el, el, este, pues, sí, el mal respeto que yo le hice a él. Ajá. Ajá, eso es lo primero. Yo lo que he hecho, pero mujer de Messi no lo soy. Ajá. No le he faltado el respeto a él todavía en esa forma. Pero la ocasión que él, sí, demasiado me la hizo, pues, y ahora me toca a mí, pues, ser un poquito feliz. Y me siento bien con él, ¿verdad? A pesar que nos tienen de menos porque me critican mucho. Porque, ¿verdad? Yo dije que era casada y soy casada, pero ya no estoy con él. Ya no estoy con él, por eso yo decidí darnos una oportunidad, ¿verdad? Bailarines, amigos y hasta ahora, ¿qué? Ever. ¿Cómo? Dice... Dice... Messi te está utilizando, dice Ever. ¿A quién? No sé a quién. Vamos a ver, ¿a quién? ¿A quién? Ajá. Está en adulterio, dice Ever. ¿Qué? Está en adulterio, dice. ¿Yo? No, digo, sí, no soy casada, acompañada, pero no me gusta decir marido, no soy casada. No, no es casada. No, no es casada. Estaba acompañada. Ajá. La realidad, le voy a decir una cosa. El adulterio es cuando una persona está casada completamente, ¿vale? Ajá. Y se compromete con otra persona, pero mientras no se casa con otra persona, no tiene que ver el adulterio. Ahí es donde no le entiendo yo, dice Omar. Ahí es donde no le entiendo yo. ¿Cómo? Ahí es donde no le entiendo yo, dice. Porque si uno está casado y se mete con otra persona, no comete el adulterio. Ajá. Pero si no se casa. Sí. Pero si se casa, sí. Si se casa, sí, comete el adulterio. Bueno, Ever. Total, dijo que es casada. Ahora que no está casada, no entiendo, dice. Sí, es que no me gusta decir la palabra marido. Muy feo se oye. Entonces yo dije, mi esposo. Yo no soy casada. Sí. La palabra es muy fea, se oye marido. Ajá. Entonces yo, por eso dije yo, mi esposo. Ajá. Pero le pasé 18 años aguantándole y haciéndole 100. Y venía solo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Nunca le falté el respeto aquí, pues ahora es mi desquite. Y realmente siento algo por él. No lo miento. Siento algo por mes. Ajá. No sé cómo la realidad completamente va, pero... Ajá. Yo con ella me siento feliz. ¿Se siente ella? Tengo un sentimiento bien bonito. Ajá. Y... Lo que piensa la gente... Me rebala como dice la mierda. Ajá. Me rebala. Porque... El que se siente feliz, va a ser feliz. Mais si eres el desquite, dice. Ebe. No es desquite. Eso no es desquite. Eso no es desquite. Ajá. A los 18 años le cometí la falta de respeto y déjame besar los cachetes. ¿Cuántos años tenía de estar? 18 años tenía de estar con él. 18 años. 18 años. Que no lo daba demostrado. Y él me gustaba a mí. Y me decía a la gente, que le miran una niña. Y que le miran, no sé, tiene algo él. Él tiene algo. Ah. No sé. Que me atrae. Pero él de todo me trae. No sé. Me enloquece a ver. Ajá. Estaba todavía con él. Y no quería ser infiel. Pero los sentimientos de cada persona es diferente. Ajá. Dice, al Messi le va a pasar igual que el tilín. Por rato lo van a llegar a dar su elección, dice. No. Ah, vamos a ir a jugar el fútbol. Ah, está bueno. No, pero voy a meter gol. Voy a meter gol. Ahí se ayudó. Voy a meter gol. Ahí no hay problema. No hay problema. Para las patadas hay bueno. No, pero gracias a Dios, bendito sea el Señor, que he encontrado a una persona que me dé cariño. Yo he visto otra cosa de ella, que solo con usted es que baila, no anda bailando con usted. No, yo no. No, solo conmigo. Es que yo dije, yo, si yo de alguien le tomo cariño y aprecio, con él. Y ahora mis amigas me han dicho, usted ha visto el cambio, no bailas con nadie más, andas como que yo loquita. Ah, también le han dicho eso. Sí, me lo han dicho. Igualmente a él. Pues entonces sí, él a mí me agradaba bastante. Me gustaba verlo. Y mi amiga me decía, ¿qué le miras, pues? Todo. ¿Qué me miras, mi amor? La forma de ser es bien linda, la de él es muy especial. A pesar que a veces me caen más los comentarios que hacen de él. Es muy bello a veces. No me gusta. Es lo más importante de que la gente hable. Fíjese, Messi, yo le voy a decir algo sobre qué digo en los comentarios. Mi canal se llama Video El Salvador y yo lo he grabado siempre. Pero en mi canal, al menos la gente es raro. ¿Qué es lo que hagan? Es raro que hagan comentarios así. Ahí miren, ahí tiene hasta seguidores, Messi. Sí, Messi, fíjese que le decía de que yo en mi canal lo he grabado. Y no he visto comentarios malos de los suscriptores míos contra usted, contra Messi. Yo creo que en otros canales. En otros canales he visto yo. Ah, en otros canales. Ah, en otros canales, eso. En de la capuchosa. Porque a Messi lo quieren. En Messi lo quieren aquí. Bueno, en cada pasaje de reunión, mañana termino. Ah, pues sí, ¿quién es el suscriptor? El suscriptor, pero viene de los Estados Unidos. Ah, no, hombre. Sí, ahí vimos que le habló. Pero gracias a Dios, uno no viene a pedir cosas aquí. Solo que Dios cae, lo que manda él, va. Muchísimas veces te dijeron de que Messi lo iba a mantener. ¿Cómo la vas a mantener? Dejo las bendiciones que esperan. Te dijeron una vez. Ajá. ¿Y qué quiere decirme? Es que ellos ya saben del trabajo. Sí, sí. Ellas saben del trabajo. Yo trabajo, me gusta charmeando. No me gusta ser mantenía de nada. No, sí, él está viendo el trabajo. Ya él por ahí vive, por esa zona. Pero la cosa que yo les digo de los suscriptores, bendiciones va a ser, lo que caiga, para mí, para ella. Sonia Mendoza, mi viejo, yo soy fan de Messi. Dice, Messi te amamos, eres mi ídolo, dice Ever. Bueno, todos aquí, viva Messi, dice. Todos dicen Messi. Pero yo les digo que los suscriptores míos, yo no he visto ningún mal comentario contra Messi. En mi canal, videos del Salvador. A veces me pongo triste y le digo a mi prima, mira cómo hablan de muchachitas. Le gusta de él. Ajá. Pero es la que ustedes hacen ahí. No hacerle caso a las otras suscriptores. Nada más fácil. Sí, pues. Sí, pues. Pero por qué cree esos Messi que hablan así? Yo veo que usted es normal y todo. Y el chino. No, 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 no. Y el chino. Ya se llevó el polvo. Se llevó el polvo. Y el chino. Para allá iba, mi amor. Fantástico. Ok, ahí están viendo los 103 personas a Messi ahí y a la mano. Me están siguiendo completamente. Messi, te tengo envidia, dice, porque siempre estás con mujeres, dice Ever. Es que no, no es importante estar con mujeres, va. Ajá. La cosa es de que llevarte bien con las mujeres. Y tratar de una manera de llevarse conjuntamente bien. Han salido problemas bien grandes, pero por ello, por esta persona, han sufrido bastantes problemas. Porque yo no he querido esos problemas. Pero se han cometido bastantes errores. Ajá. Entonces, vamos caminando poco a poco, pero como yo le digo yo a ella, eso no nos va a quitar nuestra tamistana y nuestra cariña. Porque todos vamos para arriba. Así le digo yo. Dice aquí un comentario. Aquí nunca hablamos mal de Messi. Ahora le pongo en duda a la señora Nuria, dice. Nuria. Nuria, dice. Ajá. Sí, como yo le digo ya, en menos en mi canal, no he visto malos comentarios contra mí. Sí, como es que yo. En otros canales. En otros canales. Sí, yo no lo hago ahí. Ajá. Entonces, ahí vamos caminando. Dice Betty Elena, pregúntele si es con Nuria que anda, dice. Sí, con Nuria. Ella acaba de presentarla ahí. Gracias, misión. Gracias por lo que ustedes publican en su canal de YouTube. En su canal. Para mí sea factible, no sea factible, pero yo le doy gran corazón. Sí, ¿no? Aquí, bueno, al menos todos los suscriptores conocen allá a Messi. Y en todos los canales, famoso Messi. Bueno, que Messi es bien buena onda, bien humilde, tranquilo. Ahí vamos caminando poco a poco, gracias a Dios. Ajá. Ahí estamos entonces. Ahí está Messi. Bueno, ahí presentó Messi y Alan. Nueva va Messi. Ahí estamos. Bueno, ahí está entonces. Ahí está. Bueno, vamos. El vino está tratando Se ve a quién está tratando El vino está tratando No Vaya a pasar Mañana te voy a rotar como quieras La fe de tilingüe va a pasar La fe de tilingüe va a pasar Dice La fe de tilingüe va a pasar Dice 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 La fe de tilingüe va a pasar Y la fence Toda wszystkich Mordi Saludos a las 87 personas Gracias 115 likes Saludos gracias a cada uno Tenemos 2 horas y 28 minutos Desde la Plaza Libertad A esta hora de la tarde A esta hora de la tarde Buenas tardes